La cara más kits y variopinta del cine argentino llega a la sala de proyecciones de La Casa Encendida. Ocho títulos que pasaron desapercibidos en su momento o fueron criticados o prohibidos vuelven a la vida en el ciclo kits heterodoxia en el cine argentino. Yo hace rato que ando detrás de algo. ¿Qué? ¿Un amor? ¿Alguien que te quiere? ¡Anda! ¿Quién te va a querer? Haz el favor. A mí me gusta el tango. Lo llevo aquí, ¿comprendés? Películas censuradas durante la dictadura, como Carne, de Armando Bo, o Soñar, Soñar, de Leonardo Fabio, conviven durante el mes de mayo con una de las primeras historias de Adolfo Aristarain, La discoteca del amor, o títulos de culto como La clínica del doctor cureta, de Alberto Fisherman. En el Club de Corazones Solitarios recibimos hoy la visita de Ángela, que nos va a contar cuál es su problema. Si es que una mujer tan hermosa puede tener algún problema. Enseguida vuelvo, ¿eh? Ahí, hijo. Discúlpame, que una tiene que estar en todo. El próximo martes 20 de mayo aterriza en el ciclo La extraña invasión de Emilio Vieira. Considerada la primera película argentina de ciencia ficción, nos cuenta la historia de un pueblecito norteamericano que sufre interferencias en la señal de televisión que dañan a niños y ancianos. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Por qué? Cuidado, que no se levante. Había reaccionado en este nivel. Y para terminar la semana, rescatamos el jueves 22 de mayo, Kindergarten, de Jorge Polaco. Una película prohibida desde 1989 que nos acerca a la desquiciada historia de una familia encerrada en una casa. Caliente, caliente. Yo no soy tu mamá. Consulta el resto de la programación en nuestra página web y déjate seducir por las creaciones más bizarras del cine argentino. Caliente, caliente. 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 Caliente, caliente.